Y que se vea esa formadera Hasta el estado de México, pariente Y zapatele bonito Ahí está el sabor Y desde la sierra mixteca y mazateca, pariente Y échale mixteos Saludos para las tres mixtecas Oaxaqueña, poblana y guerrerense Música El saludo para toda la gente del estado de México Y zapatele bonito Música Música Gózalo, gózalo, gózalo Con los tellos musical de tierra caliente Música 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 Música